Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones, dice la palabra. A ese Dios buscamos esta mañana, al que escudriña mente y corazón. Y vamos a pedirle que nos escudriñe, vamos a pedirle que al estudiar su palabra, nuestro corazón sea transformado. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana. Gracias por este estudio de Primera de Samuel, capítulo 9. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que a través de escudriñar esta porción de la palabra, nuestro corazón entienda el peligro constante en el que estamos. Que nuestro corazón entienda lo glorioso que es tener un Dios todopoderoso que te guíe a la verdad. Y que nuestro corazón, Señor, se rinda a ti. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Gracias por lo que haces en nosotros. Perdona las veces que te contestamos, que te humillamos, Señor. Estás humillado a vivir en corazones humanos, Señor. Pero la obra que haces es gloriosa. Estás transformándonos, Señor, a la imagen del Cordero, a la imagen del Señor Jesucristo. Dios eterno, aquí está nuestro corazón. Edifícanos, te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados. Primera de Samuel, capítulo 9. Acuérdense que en el capítulo 8 vimos el peligro de pretender saber lo que necesitamos. Yo sé lo que necesito. Yo la tengo clara. Yo sé cómo manejo mi vida. Déjenme vivir mi vida. Yo sé cómo la manejo. Nadie se meta en lo que hago. O, Señor, dame esto. Eso es lo que quiero. No quiero otra cosa. Quiero esto. Dame esto. Dame lo que quiero. ¿Por qué es peligroso pretender saber lo que necesitamos? Porque generalmente nuestra necesidad se centra en lo terrenal, en lo humano. Bueno, también es peligroso pretender saber lo que necesitamos porque cuando queremos nuestro modo, estamos rechazando el modo de Dios. Y es peligroso, ¿verdad? Rechazar al Señor, desechar al Señor. Pero también porque puede hacer que nuestro corazón se ponga terco. Hermano, en este capítulo 10, en este capítulo 9, perdón, vamos a ver que Dios le va a dar lo que ellos pidieron. Y acuérdense que el Señor le ha advertido, oye, el rey que ustedes están pidiendo va a abusar de ustedes. El rey que ustedes están pidiendo va a usarlos. Dios, no importa, nosotros queremos un rey, queremos ser igual que las otras naciones. Nosotros no queremos ser especiales, queremos ser exactamente igual a las otras naciones. Perfecto. En ese contexto leamos, dice, Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, sígame con su Biblia, 1 Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aparentemente perfecto. Voy a poner aquí. ¿Cómo es lo que escoge el hombre? Voy a poner lo que escoge el corazón del hombre. Aparentemente perfecto. Si usted mira, venía de un linaje de gente que trabajadora, su padre ha sido un hombre humilde, pero valeroso. Ahora, voy a poner aquí. Saúl provenía de un hombre valeroso. Otro asunto. Físicamente, era, dice aquí, que no había otro joven hermoso entre los hijos de Israel. Era hermoso. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto, grande. Impresiona a una persona grande o no? Hasta las chiquitinas se buscan un hombre grande, ¿no? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aparentemente perfecto. Lo miraba ahí, wow. Bonito, alto. Su padre es valeroso. Entonces, este ha debido aprender mucho de su padre. Este es el ideal. No, este es el ideal. Cualquiera que lo viera del pueblo diría, este es nuestro rey. Este es un rey digno de nosotros, porque es bonito. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa. Y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco después, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, salió, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonado la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él respondió, aquí, ahora hay, en esta ciudad, un varón que es hombre e insigne, todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Hermano, segunda cosa que quiero mostrarle era, aparentemente, obediente. Cualquiera que lo haya visto diría, wow, Saúl, con lo bonito que es, obediente a su padre, lo mandó, este es el ideal, este es obediente, este es espectacular. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces hemos visto primero que era un hombre aparentemente perfecto, era un hombre aparentemente obediente. Fíjense que su padre lo mandó, porque el padre manda al hijo a buscar dos asnas, eran de mucho precio, era patrimonio familiar, entonces era importante, era así. Pudo haber mandado a un criado, sí, pero prefirió mandar a su padre. Voy a poner aquí, versículo 3 en adelante, este es 1 hasta el 2. Aparentemente obediente, mire. Voy a poner aquí, Saúl. Puso empeño En buscar Las asnas Saúl Se preocupó Por su padre Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, etc. Y se nota que las buscó Y se nota que las buscó bien por todo alrededor. Justo a la hora de irse, el criado le dice, oye, vamos a preguntarle a Dios por qué ha acontecido esto y para qué. Vamos a ver si hay propósito de Dios en esto. Obediente, pero no dice que Y Saúl oró a Jehová para encontrar las asnas, para que Jehová profere su camino. No dice, salió y buscó nomás. Aparentemente obediente. Pero, ¿sabe? Nuestra obediencia se hace más y más y más real. Entre más y más y más dependemos de Dios. Ahí usted tiene. Era un hombre bonito Y obediente a su padre Pero no había en el corazón de Dios No buscaba al Señor Porque temer a Jehová no es tener miedo de que Dios me haga algo Temer al Señor es ponerlo en toda nuestra manera de vivir Que Él esté en toda nuestra manera de vivir Buscarlo en oración Obedecer su palabra Pero buscarlo en oración Buscarlo en oración Buscarlo en oración Voy a hacer esto, Señor, ¿qué te parece? Señor, ¿hago esto o no hago? Señor, ¿estoy haciendo bien o es mi corazón humano que me arrastra a hacer lo que estoy haciendo? Señor, aunque lo estoy haciendo en tu nombre ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Estoy haciendo lo que me mandaste? Señor, ¿te estoy poniendo en primer lugar? ¿O estoy poniendo mi casa, mi auto, mi hijo, mi hija? En lugar tuyo Mi ministerio en lugar tuyo Ese es un corazón que teme a Dios Hasta aquí Él era aparentemente perfecto Aparentemente obediente Pero no ha mencionado al Señor No obstante El que va con Él le dice Vamos a ver al viviente Volvámonos a nuestro Padre El criado le respondió en el versículo 6 Aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne Todo lo que Él dice acontece sin falta Vamos pues allá Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino Respondió Saúl a su criado Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado Y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios ¿Qué tenemos? Era costumbre En esos tiempos de que cuando iban a buscar a alguien de parte de Dios Le llevaban un regalo Le llevaban alguna ofrenda Esa ofrenda aunque se la daban al siervo Era como una muestra de agradecimiento a Dios Por el servicio del siervo Y dice Esto daré al varón de Dios Para que nos declare nuestro camino Antiguamente en Israel Cualquiera que iba a consultar a Dios decía así Venid y vamos al vidente Porque al que hoy se llama profeta Entonces se le llamaba vidente Dijo entonces a Saúl a su criado Dices bien Anda, vamos Y fueran a la ciudad donde estaba el varón de Dios Y cuando subían Por la cuesta de la ciudad Hallaron unas doncellas que salían por agua Las cuales dijeron Está en este lugar el vidente Una cosa Saúl se preocupó por su padre Saúl Aceptó Buscar El consejo De Dios Wow Hasta aquí si usted lo mira Espectacular ¿no? A usted le gustaría Un presidente como este Bonito De buen porte ¿Verdad? Alto Obediente Wow Este hombre obedece a las leyes Este hombre obedece a sus padres ¿Qué más podemos pedir? Cuando subían por la cuesta de la ciudad Hallaron unas doncellas que salían por agua Las cuales le dieron Está en este lugar el vidente Ellas respondiendo le dijeron Sí Helo allí Delante de ti Date prisa Pues Porque hoy ha venido a la ciudad En atención a que el pueblo Tiene hoy un sacrificio En el lugar alto Cuando traéis la ciudad Lo encontraréis luego Antes que suba al lugar alto A comer Pues el pueblo no comerá Hasta que él haya llegado Por cuanto Él es el que bendice El sacrificio Después de esto Comen los convidados Subid pues ahora Porque ahora le hallaréis Ellos entonces subieron a la ciudad Y cuando estuvieron en medio de ella Aquí Samuel venía hacia ellos Para subir al lugar alto Un día antes que viniese Jehová Un día antes que viniese Saúl Jehová había revelado Al oído de Samuel Diciendo Mañana a esta misma hora Yo enviaré a ti un varón De la tierra de Benjamín Al cual ungirás Por príncipe Sobre mi pueblo Israel Y salvará a mi pueblo De mano de los filisteos Porque yo he mirado a mi pueblo Por cuanto Su clamor Ha llegado Hasta a mí Y luego que Samuel Vio a Saúl Jehová le dijo He aquí Perdón un ratito He aquí Este es el varón Del cual te hablé Este gobernará Mi pueblo Acercándose pues Saúl a comer en medio A Samuel En medio de la puerta Le dijo Te ruego Que me enseñes Donde está La casa Del vidente Quiero Esto va a ser Del 3 al 17 Y quiero mostrarte Una cosa más Aparentemente Humilde Guau Que más Podríamos pedir Como presidente Que más Podríamos pedir Como un gobernante Bonito Obediente Acepta El consejo De De ir a A buscar a Dios El consejo De Dios Que más Podríamos pedir Oye Encima Humilde Te ruego Que me digas Donde encontrar Al vidente Te ruego Que me enseñes Donde está La casa Del vidente Y Samuel Respondió A Saúl Diciendo Yo soy El vidente Sube delante Y come Hoy conmigo Y por la mañana Te despacharé Y te descubriré Todo lo que está En tu corazón Ahora Y de las Anas que se te perdieron Hace ya tres días Pierde cuidado De ellas Porque se han hallado Mas para quien es Todo lo que hay Codiciable en Israel Si no para ti Y para toda La casa De tu padre Saúl respondió Y dijo No soy yo hijo De Benjamín De la más pequeña De las tribus De Israel Ve hay apariencia De humildad En el corazón De él Si o no Por donde usted Lo mire Pero ¿Por qué Dios Le pone a este rey Que tiene este corazón Tan engañoso? Porque el corazón Del pueblo Es engañoso Y perverso Porque el pueblo Decidió rechazar a Dios Porque el pueblo Al pueblo No le gustó La manera de Dios Y usted dirá Yo jamás haría eso Porque sabe Cuál es nuestra actitud Yo sé usted Rápidamente Se ponen los zapatos De Samuel Usted dice Yo soy como Samuel Usted no se pone En los zapatos De Saúl Pero sabe Hágame un favor Ya sé Usted no es así Pero por un ratito Póngase los zapatos De Saúl Póngase los zapatos ¿Acaso usted a veces No se cree bonito? ¿Acaso usted no se compara Con otros Y se haya mejor que otros? Pregunta ¿Acaso usted no encuentra Razones Para 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 sentirse especial? Pues se la voy a poner De otra manera ¿Acaso Hay gente que le dice Oiga Usted bonita Usted bonito Oiga Realmente Usted vale la pena Juan Carlitos Parece que no pasaran Los años en usted ¿Acaso No 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 nos dicen Ese tipo de cumplido Por otra parte Usted necesita Buscar a Dios ¿Acaso Más de una vez No hemos ido A buscar a Dios En momentos de aflicción Y aparentemente Nuestro corazón Teme a Dios ¿Acaso no es que Cuando ya estamos bien Nos olvidamos? ¿Acaso no es que Cuando Nuestro problema Se solucionó Ya a Dios No es tan importante Ni lo que Él diga Pero cuando estamos Viviendo tiempos difíciles Si es importante Dios Y si Vamos a buscarle Y llevémosle ofrenda Y hagamos esto Y estoy dispuesto A hacer lo que sea Porque hermanos amados Hay un asunto O reina Dios O reina Saúl Y estoy hablando De tu vida Y de la mía O reina Dios O reina Saúl Y toda vez que reina Saúl Debemos pensar Esto apunta A catástrofe Ellos no quisieron La manera de Dios La manera de Dios Es Dios Les hablaba Directamente A través de Samuel Ellos dijeron No No queremos eso No A mí no me vengan Con que uno Tiene que vivir la palabra No, 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 no Yo sé lo que quiero Si yo leo la palabra Si creo en Dios Pero yo tengo que Tomar mis determinaciones Yo tengo que saber Lo que yo quiero Y yo voy a hacer Lo que sea mejor Para mí Y para mi familia Unos muchachos Se casaron Y me dijeron Dice en la Biblia Que cuando Alguien se casa Tiene dos años De descanso O un año de descanso No me acuerdo Y que no iban A la guerra Ni nada Así que Me voy a tomar Mi año sabático Y dejaron De congregarse Porque se habían casado Él y otros De entre dos Hasta ahora Yo los veo Listo Muchachos Pero no Se firman En Dios No se firman ¿Por qué? Porque hacen las cosas A su manera Porque quieren hacer Revísese No le ha acontecido A usted Que cuando usted Hace las cosas A su manera No le va bien Hermano Esto se trata O reina Saúl O reina Y si yo quiero Que reine Saúl Dios va a permitir No si yo he orado Y Dios me ha dado No si a mí me va bien No mira Yo tengo plata Tengo salud Tengo Amor Está todo Dios está contento Conmigo No no Pero para tu camino No está tan Tan aferrado A Dios No no A mí me va bien Yo estoy bendecido Y en victoria ¿Me está siguiendo La idea? Hermano O gobierno yo O gobierna El Espíritu Santo O gobierno yo O gobierna La palabra de Dios O gobierno yo O me dejo guiar Con los siervos de Dios Pero no Es que el siervo No me gusta Samuel No sabes que No lo queremos A Samuel No lo queremos A Samuel De verdad que no lo queremos Sus hijos son una macana No sirven para nada O no Eso es lo que estaba haciendo Queremos un rey Queremos ser igual Que las otras naciones Queremos ser igual Que los otros Que no nos gobierne A Samuel Entonces aparentemente Dios está concediendo La petición de ellos Y aparentemente Es Una gran cosa Wow Este hombre Espectacular No soy yo hijo De Benjamín De la más pequeña De las tribus de Israel Y mi familia No es la más pequeña De todas las familias De la tribu de Benjamín ¿Por qué me has dicho Cosas semejantes? No, pero ¿Quién soy yo Para que todo sea mío? No, no, no Yo no merezco Oye Cuando yo veo esta humildad Yo digo Wow Este era el ideal Para reinar Luego Se asombró Al oír Los planes De Dios Para él Mostró Aparente Humildad Al Mostrar Que era De familia Pequeña No, pero ¿Quién soy yo Hombre? No, no No soy yo hijo De Benjamín De la más pequeña De las tribus de Israel Y mi familia No es la más pequeña De todas las familias De la tribu de Benjamín ¿Por qué? Pues me has dicho Cosa Semejante Entonces Samuel Tomó a Saúl Y a su criado Los introdujo A la sala Y les dio lugar A la cabecera De los convidados Que eran unos 30 hombres Y dijo Samuel Al cocinero Trae acá la porción Que te di La cual te dije Que guardases Aparte Entonces alzó Al cocinero Una espaldilla Con lo que estaba Sobre ella Y la puso Delante de Saúl Y Samuel dijo He aquí Lo que estaba reservado Pongalo delante de ti Y come Porque para esta ocasión Se te guardó Cuando dije Yo he convidado Al pueblo Y Saúl comió Aquel día Con Samuel Escuche Dios hizo un banquete Porque el que está Dando el banquete Es Samuel Por causa de Saúl Hermano No se autoengañe No se autoengañe Todo en la vida Se trata del propósito De Dios Todo Todo Si tu vida Es de Cristo Tu vida Busca el propósito De Dios No tu propósito No lo que tu sientes No lo que tu anhelas o sueñas No 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 El propósito de Dios De eso se trata No pastor Pero es que yo tengo Que vivir mi vida Si Pero resulta que tu vida Está escondida con Cristo En Dios Es que resulta que tu vida Ya no vives tu Es Cristo El que vive en ti Y lo que ahora Vives en la carne Lo vives en la fe Del hijo de Dios Me estas siguiendo No se trata de ti No se trata de lo que yo quiero Israel pensaba Que sabía Lo que quería Israel pidió Que se hagan las cosas A la manera De Israel Y Dios le dijo Perfecto Voy a conceder La petición Del corazón De ustedes Pero como no proviene Del deleite Esta petición Va a ser disciplina Para ustedes Mire Y cuando hubieron Descendido del lugar Alto a la ciudad El habló a Saúl Con Saúl en el terrado Al otro día Madrugaron Y en despuntar el alba Samuel llamó a Saúl Que estaba en el terrado Y dijo Levántate para que te despida Luego se levantó Saúl Y salieron ambos Él y Samuel Y descendiendo ellos Al extremo de la ciudad Dijo Samuel a Saúl Di al criado Que se adelante Y se adelantó al criado Mas espera tu un poco Para que te declare La palabra De Dios Mostró Aparente Obediencia A la palabra De Dios Porque Samuel Era la Biblia De ese tiempo ¿Me está entendiendo? Dios tomaba hombres Y a través de esos hombres De esos hombres Los guiaba Conforme al 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 Pentateuco Entonces Usted mira y Wow Wow Era el rey ideal Era el rey ideal Era Un hombre Bonito A los ojos de cualquier ser humano Era wow Es bonito Puede decirnos Oye Mi rey Hermoso Mi rey Lo has visto Pero además de eso Aparentemente obediente Oye Mi rey es sujeto a su padre Su padre lo mandó Y cuando él estaba con su padre Le obedecía Hombre O si hubiera sido Una elección Ellos hubieran dicho Wow Este tipo Mira Su padre lo mandó A buscar las burras Y él ha ido Pudo haber Dicho No Que bello De los criados Papá Yo ahorita no tengo tiempo Estoy cansado Pero le obedeció a su padre Este es el ideal Miren Tiene cualidades Tiene cualidades Oye Encima es humilde Fíjate que Él sabe que viene De una familia chica Él sabe que Su familia es pequeña Su pueblo es pequeño Él no es un hombre Alzado Él es un hombre Oye Si usted Hablaba con Saúl En ese tiempo Probablemente usted También se hubiera engañado Si usted Lo hubiera visto A Saúl Exactamente Lo mismo Que cuando usted Se mira al espejo Y dice Wow Que bien que estoy A pesar de los años Que tengo Y me congrego Y busco a Dios Y no yo oro Yo oro Y estudio la Biblia Y obedezco Probablemente Le hubiera pasado eso Probablemente usted Mira a Saúl En el espejo Y dice Que hermoso Lo que Dios Ha hecho de vos Saúl Que lindo Que linda persona Sos Te lo mereces Saúl Vos realmente Sos mejor Que los demás Cristianos Realmente Vos sos mejor Que los demás Cristianos Es notorio Es notorio Se te nota Físicamente Y se te nota También En la obediencia Y se te nota En la humildad Vos sos de los que Diezma y ofrenda Se nota Que vos Tenés temor De Dios Porque vas Y buscas A Dios Se nota No es notorio No es que acaso Nos pasa eso No yo sé Ustedes no entienden Eso Porque ustedes Son santos Pero para mí Es súper complicado Yo ando peleando Con Saúl Todo el tiempo Se quiere Meter en mi vida Él quiere gobernar Acuérdese Nosotros no nos guiamos Por apariencia Amén Nosotros no nos guiamos Por apariencia Nosotros nos guiamos Por la firme convicción De que si Dios Ha dicho Así es Amén Hermano A veces Tenemos la actitud De pensar No, no Está bien Está biencísimo O sea No me va mal Tengo platita Para mi comida Para mis gastos Y Dios No me ha puesto En una disciplina fuerte Por mis maldades Entonces quiere decir Que Dios Está contento Que bello es el Dios De toda gracia Él por gracia No me destruye Si es verdad Pero lo importante No es eso Porque cuidado Que el que no te destruye Sea parte de la gracia Común de Dios Lo importante Es cómo está Tu corazón Ahora quiero decirles algo El corazón Del gobernante Refleja El corazón Del pueblo ¿Por qué Tenemos Estos presidentes? No, porque Nuestros corazones Están así De ese modo No, para el mío No está así No, no está así Qué bueno Entonces debe ser Notoria tu humildad Pero una humildad No fingida Debe ser notorio El que el corazón Alegre Te hermosea el rostro Pero no es fingido Debe ser notoria Tu humildad Porque sabes Porque sabes Que solo Dios Es todopoderoso Dependemos de él Solo él Tiene planes Y quiero decirte Y quiero decirte algo Saúl Es agradable A todo el mundo Pero las manifestaciones De Dios En sus hijos La gran mayoría De las veces Para el ser humano No son agradables Son rechazables ¿Me está siguiendo? Mis amados No nos guiemos Por apariencia Porque el corazón Es engañoso Escuche No se guíe por apariencia Ni de usted Ni de los demás seres humanos Guíese por lo que Dios dice Guíese por lo que Dios dice Porque cuidado Que por andar Mirando apariencias Y no preocupándose Del fondo del asunto Usted termine engañado Cuidado que usted termine Usted verá lo que acontece con Saúl No demorará mucho En meterse en tremendas Aberraciones de corazón Quería matar Al que le hacía un bien Se alzó Quiso gobernar Como él quiso Rápidamente se hizo Usted verá De aquí un poco de tiempo Él se hace una Una imagen El humilde Una tremenda imagen Y bailó alrededor de la imagen Por una victoria Que Dios le había dicho De antemano Que se le iba a dar No, no Pero él se la Se apoderó De la victoria Oh, es que yo pues Yo soy pues de oración Pastor A mí me va bien Porque soy de oración Te estás Estás Apoderándote De la victoria No, no, no Es que yo Soy obediente Muy obediente Por eso Dios me da Te estás apoderando De la victoria Porque todo lo que tenemos En la vida Lo tenemos por gracia Por favor No merecido No pues A mí me cambió el hígado Podría decir Limber ¿Verdad? A mí me dio un hígado Nuevo el Señor Y lo dejó el viejo De evidencia Para que sepan Que me cambió el hígado Y los médicos Se dieron cuenta Que tenía otro hígado nuevo Y sacaron el viejo Etcétera Yo puedo hacer Lo que me dé la gana Pero si Dios está conmigo Me ha cambiado el hígado Pero como Como él Pensamos todos los demás No, si a mí Dios Me tiene estable Económicamente No, si Dios Me ha dado mujer bonita No, si a mí Dios No me ha dado mujer Y todo lo que acontece En nuestra vida Lo usamos para Vanagloriar No, no pues Es que yo soy fiel a Dios ¿Usted ha escuchado? La oración tiene poder ¿Ha escuchado? La oración tiene poder La oración La oración no tiene poder Dios es el todopoderoso La oración es el medio De buscar la voluntad de Dios Y a veces usted escucha Y la gran mayoría De las veces Escuchamos Las oraciones Son conformes A nuestro corazón Y pedimos cosas Ni que debemos pedir Como conviene Sabemos Dice la Biblia Entonces cuando nos va bien Es por la gracia de Dios Mis amados Son obedientes Es por gracia Son bonito Si El corazón alegre Hermosea el rostro Y como Dios Te ha dado un corazón Satisfecho en él Tu corazón es alegre Pase lo que pase El mundo se muere de COVID Vos estás sonriendo Aunque te podrías morir de COVID Porque tu confianza No está en Saúl Tu confianza está en Jehová Tu corazón no está rendido a Saúl Tu corazón está rendido a Jehová Todo un pueblo Decidió rendirse A un rey Que no conocían Y de quien Dios les dijo No va a dar cierto Usted verá lo que ocurre En el capítulo De mañana Porque Será que en realidad Va a ungirlo O no lo va a ungir Samuel A Saúl Lo vamos a ver mañana Uy váyase meditando ¿Cómo vive usted? Conforme a lo que Dios dice Al martes Conforme a lo que Dios dice O conforme A lo que usted Aparentemente ve bien Acuérdese Este tiempo Es en el que la Biblia dice En aquel tiempo No había rey en Israel Y cada quien Hacía Lo que bien le parecía Pero ¿Había rey en Israel O no había rey en Israel? El rey del pueblo de Dios Es Dios No otro Por eso es que es loco Cuando nos metemos En una causa humana Y nos centramos En la causa humana Por eso por ejemplo Si esta iglesia Se convierte En una denominación No termines adorando A la denominación Adora a Dios De eso se trata Si te parece Que el trabajo Que Dios está haciendo A través mío Te bendice No te centres en mí Céntrate en Dios Si Dios te está prosperando Económicamente No te centres en la riqueza Céntrate en Dios Si Dios te ha mantenido sano Hasta ahora No te centres Que no pasa Que yo me cuido Y yo tomo mi eucalipto Y no sé qué No, no, no Di por la gracia de Dios Estoy de pie Y no me he enfermado Y si te dio COVID Y no te moriste Y no te moriste Porque yo oraba No, no Decí El Señor tuvo misericordia de mí Y mejor en lugar De centrarte En autoexaltarte Lo que tenemos que hacer Todos nosotros Es decirle Señor Con qué propósito Me has dejado vivo ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos Saben Me gustan mucho Las dos preguntas Que hace Pablo En el día de su llamado Está yendo a perseguir A los cristianos Y al Jesús de los cristianos Y pum Se cae Algunos piensan Que iba a caballo Puede ser O probablemente Haya ido en carro También podría ser La Biblia no lo especifica Lo que sí especifica Es que Dios lo tiró Por tierra Cuando estaba ahí Es decir Cuando entendió Que Dios Se le estaba revelando Hizo dos preguntas Que te las debes hacer vos Y me las debes hacer yo Todos los días La primera es ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? ¿Sabe por qué? Dice Él mismo dice En Corintios Oye Muchos de ustedes No conocen a Dios Y para vergüenza vuestra Lo digo Una pregunta De todos los días De tu vida Tiene que ser ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? Y la mejor manera De saber ¿Quién es Él? Buscándolo A través de su palabra ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que cuando usted Reconoce quién es Él Cuando Él Se deja ver Con usted Usted reconoce Quién es usted Y ahí Aparece La verdadera humildad Y usted dice Oye Yo no puedo Yo no sé Yo no tengo fuerza No tengo recursos Y entonces Ahí comienza El camino de la humildad Señor No puedo No sé No tengo Y Él dice Yo soy tu porción Dame tu corazón Aquí está mi corazón Ahora son míos Sí Señor Soy tuyo Y yo soy tuyo Oh hombre Te ha mostrado Jehová Qué bueno Y qué pide Jehová De ti Solamente hacer justicia Amar misericordia Amar misericordia Por su misericordia Estoy de pie Y eso no da Para infatuarse Y ser humilde Ante Él Amén mis amados Entonces No conforme Al corazón del hombre Conforme al corazón De Dios Y cómo voy a saber Qué hay en el corazón De Dios Ah Él dejó su palabra Él Escucha Dios te abrió Su corazón Te dijo Este soy yo Este soy yo Entendeme Y conoceme Que yo soy Dios El Dios Que hace misericordia Juicio Y justicia Ese soy yo Entendeme Y conoceme Entonces Mis amados Escudriñemos Nuestros caminos Y si estamos Andando conforme A Saúl Volvámonos A Dios Si Saúl Se ha metido Aquí Y sigue siendo Un problema Desechemos A Saúl Señor Por favor Que yo mengue Y que tú crezcas Que tu poder Se haga notorio En mi vida Señor Primero En la sumisión Que tengo a ti A través de tu palabra Señor Yo no quiero Vivir de apariencia Señor Yo quiero ser Lo que tú dices Que yo soy Amén Mis amados Oramos Padre eres bueno Tu misericordia Es para siempre Gracias por este tiempo Bendice nuestras vidas Señor Y permítenos Entenderte Y conocerte Entendernos Y conocernos Dios eterno Como es posible Que nos dejemos Engañar tanto Con nuestra carne Ayúdanos Señor Por favor Que tu palabra Señor Nos ponga En la actitud Correcta En el lugar Correcto Señor Que seamos Bendición Para esta tierra Y que no seamos Una disciplina Para esta tierra Ayúdanos Señor Mi padre Te doy gracias Porque estamos vivos Hasta hoy Te doy gracias Por todo lo que has hecho En nuestras vidas Hasta hoy Y te pido perdón Por todas las veces Que nos hemos Autoapropiado Señor De la victoria Como si fuera Como si fuera nuestra Humildad La humildad El vivir de apariencia Señor Quítanos Señor Esa actitud Hipócrita Farisea Señor Y que tu presencia Humilde de verdad Nuestros corazones Y que tu presencia Cambie nuestros corazones Y Señor Que ya no seamos Los fariseos De esta tierra Ayúdanos Señor Perdónanos Por las veces Que nos hemos Apoderado De lo que tu haces Perdónanos Por la actitud Señor Arrogante Que tenemos Porque tu nos Usas En alguna ocasión Perdónanos Señor Porque aún En el servicio Somos arrogantes No queremos Que nos digan Que hacer No queremos Sujetarnos No queremos Someternos Queremos hacerlo A nuestra manera Y Señor No entendemos Que nos ofenden Al único Y sabio Dios Que eres tu Perdónanos Señor Que los papás Sean verdaderos papás No carnales Que socapan Que los papás Sean Señor En espíritu Y en verdad Padres Cristianos Creyentes De verdad Que los hijos Sean hijos De verdad Señor Que los esposos Sean esposos De verdad Señor Que tu reines En las esposas Señor Que tu reines En los hogares Que tu reines En las casas En los hogares Que tu reines En tu iglesia Que tu reines En este país Señor Mi padre Perdónanos Vuelvenos a ti Cordero santo Perdónanos Señor Porque pisoteamos Tu sangre Por nuestra actitud Arrogante Petulante Vana gloriosa Y queremos Corregirlo Con falsa humildad Con falsa Obediencia Perdona por la actitud De Saúl Que hay en nuestros Corazones Hoy te pedimos Que la sangre Del cordero Que nos limpia De todo pecado Se haga efectiva Señor Y de verdad Vivamos para Alabanza De la gloria De tu gracia Y Señor Gracias porque Si estamos vivos Hasta hoy Es porque Por tu bondad No hemos sido Consumidos Señor Bendice a las autoridades De este país Señor Cámbiales el corazón Señor Que haya conocimiento Tuyo En este país Señor Padre Que a pesar De lo imposible Que parece Que el pueblo Se vuelva a Dios Tu hagas Una obra De misericordia Señor Y que este país Se vuelva nuevamente Que los siervos Nos volvamos a ti Señor Que los siervos Comencemos a depender De ti Y a buscar tu gloria De manera tal Señor Que tu seas conocido En esta tierra Que los cristianos Se preocupen De darte a conocer Antes de sus necesidades Sabiendo que Cuando hacemos lo tuyo Tu haces lo nuestro Señor Ayúdanos Señor A entender esta verdad Y a vivirla Te lo pido En el precioso nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén El Señor me los bendiga Mis amados Amén